¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, como ya vieron en el título del video voy a ir a Tepic a sorprender a mis papás así que acompáñenme en este viaje, aprovechando que le hicimos el cambio de los rines al Mercedes me va a llevar también los originales, pero pues viendo el espacio del carro pues me va a llevar solo dos así que ahorita estoy aquí preparando, así que ya tengo una llanta aquí y ahorita ya tengo lista la maleta así que acompáñenme, ahorita voy a subir todo y nos vamos a ir para allá listo, ya subí esto, vamos a entregar un pedido a llante PIC, estamos iniciando un negocio es de herbal.mx, de todas formas ahorita les pongo aquí abajo la página de Instagram para que nos sigan, estamos vendiendo productos naturales, son de shampoos, jabones y minoxidil también, así que vamos a hacer entrega de esos productos y vamos a ir subiendo más cosas pues ahí quedó, ala, que rinja, apenas vamos a caber, pero ahí quedó, super rinja pues listo, ya quedó, así que ya vamos a darle inicio a este viaje, como ven ya tenemos todo bueno, ahí se les grabo todo lo demás ya vinimos aquí por Periférico y no les miento, creo que como dos o tres veces nos ha tocado nada más así poco tráfico, está fluido primera vez, ahorita vamos a llegar a la gas, a llenar el tanque y a comprar unas cosas en el otro, para el viaje ya le llenamos el tanque al carro y ahorita nada más vamos a comprar unas botanas para el viaje y a mi lo que me gusta son flaming hots y bueno me pidieron adobadas a ver si está el que me gusta va a apagar ahorita nos vamos pues ya, ahora sí, estamos listos, vámonos llegamos aquí por un bracerito que me hizo en el pedido, mi abuela me hizo un pedido de un bracerito de barro yo te lo voy a poner aquí es este ahora sí, vámonos, un chingo de cosas aquí, están muy caras hay un chingo de cosas aquí, entonces hay un chingo de cosas aquí Y ya está pasando la segunda caseta Ya estamos en la última caseta Ya casi llegamos Y ya gracias a Dios Llegamos a Tepic Aquí se ve la Aquí se ve la vida Llegamos, tranquilo de viaje Muy a gusto Pues ya llegamos aquí A casa de mis papás Y no están Que era lo que yo esperaba Para sorprenderlos Ahora lo que Estoy pensando es Que ojalá lleguen aquí a la casa directamente Y no se vayan a otro lado Porque a veces se van para otro lado a comer o algo así Espero si llegan Así que ahorita voy a buscar Dónde poner la cámara escondida Y esperamos ahorita Que su reacción va Y esas son las nenas Hola hermosa Hola Atena Aquí están atrás Aquí están atrás Vamos a entrar ¿Qué hermosa? Qué hermosa Qué hermosa Qué hermosa Venga Y es Cara Y Atena 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 Ahorita voy a acomodar Más o menos si vayan a entrar Por la puerta, que yo creo Y ya si no, pues rápidamente la cambio Pero ahorita esperamos A que lleguen Y espero todo salga bien ¡Precioso! ¡Ay, chiquitito bello! No te esperaba ¿No? ¿Qué? Muy bien ustedes ¿Cómo ves? Excelente Muy bonito ¡Qué bonito! ¿Sí, verdad? Sí, está bien lindo ¡Ese me echa! Ya venimos aquí Subiendo al cuarto para instalarnos Y Me recibieron Con unas sandalias Yo quería una de estas De este estilo, la verdad Y ahorita van a ver Cómo se me ven Están bien caras Ahí están Bien cómodas Estas son las de mi papá Como las de Shaquille O'Neal Bien gigantes Igual venimos llegando ahorita Con mi abuelita Aprovechando También la vamos a sorprender No sabe que vine Así que ahorita Vamos a grabar eso Y venimos llegando ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué cosa tan bonita! ¡Tan preciosa! Llegaste a anticiparlo Bueno, eso fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado Este video fue diferente a lo que he subido Al igual me gustaría que comentaran Qué tipo de videos les gustaría que hicieran el canal Los leo Ahí les comento Así que Denle like Compartan A la campanita Y eso fue todo por el video del día de hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!